Mano, mira que da tu azúcar. Ay, gracias. No hay de qué. Oye, gracias por la azúcar. Te tengo que decir algo. Ajá, cuéntame. Te tengo una buena noticia. Dime. Un trabajo para ti, para que ayudes a tu esposo. ¿Un qué? Un trabajo en la zona franca. 400 dólares en el medio. Tú puedes saber, eso es tuyo. Mano, pero espérate. ¿Y cuándo a mí tú me avisaste que es trabajando? Mano, pero es para que ayudes a tu esposo. No, no, no. ¿Qué? Ayúdame. Yo soy una mujer mantenida. Tú no sabes cómo él me tiene. Tú no sabes que yo tengo necesidad de estar trabajando. Mírame el celular. Mira la casa. Tú no has visto mi televisión y todo lo que yo tengo. ¿Para qué? O sea, yo no tengo necesidad de trabajar. Mírame el favor. Pero yo se lo decía. No, mi amor. Mira cómo tengo estas manos. Mírame las manos. Esa mano tan delicada, mi amor. Y es que yo aquí limpio. Porque yo tengo una mujer que me hace todo. Dios mío, la verdad es que mi cuñada no aprende. Así que yo a trabajar no voy. Y me lo digas para hacer una franca. No, mi amor. Bueno. Eso lo decía. No, no digas tanto. Es más, dame el azúcar. Adiós. Te puedes retirar. ¿Te puedes retirar? Por favor. Y no me vayan a decir aquí otra vez a presentarme a algún trabajo. Porque yo no soy mujer de trabajo. Yo soy mujer de mantenida. Escúchame. ¿Está bien? Perdóname. Sí, está bien. No, pero este es el colmo. Yo realmente no entiendo qué es lo que la gente se cree. Por estar pendiente de la vida de uno. Dique a trabajar. Como que fuera que este cuerpo que está aquí se va a poner. Dique a trabajar. Es verdad que la gente vive vendiendo y son ellos los que tienen necesidades. ¿Y usted, cuñada? Cuñada, yo estuve escuchando sobre lo del trabajo y yo creo que es una gran oportunidad. Usted no debería desaprovecharla. Ya que usted tiene muchísimo tiempo sin trabajar. Debería tomarla. Ay, una oportunidad a mí. Pero mi amor, usted se está volviendo loca. Tú eres que una mujer como yo. Eso es una oportunidad. A mí mi esposo me trata como una reina. Yo tengo todo lo que quiero. Él me mantiene. Si yo fuera usted, no me meto en estos problemas. Porque aquí la única arrimada es usted. Y adiós. Me voy a dormir. Pero la verdad es que mi cuñado se ha llegado a creer mucho. Dique que yo que me ponga a trabajar. Ella le encanta mentir. Se opina mucho en la vida de uno. Ella cree que una mujer como yo, de verdad, se tiene que ir a trabajar. Pero la que tiene que meterse a trabajar es ella. Porque aquí la única arrimada es ella aquí en esta casa. Ella es de verdad la que tiene que coger el trabajito ese. Dique yo trabajar. Señor, pero déme paciencia. Yo espero que haya pruebas que tú me estás poniendo. Hermano, te estaba esperando. Porque tengo algo muy importante que hablar contigo. Sí, pero te diré algo. Lo que me vas a decir, dímelo breve. Dime, que estoy cansado y me quiero recostar. Lo que pasa es que la vecina vino ofreciéndole un trabajo a tu esposa. Y ella dijo que no porque tú le das todo. Te diré algo, mira. No estoy para chisme. Si vas a empezar con tu chisme, tumbamos eso ahí. Lo que no estoy en chisme. Y tú lo sabes que no me gusta el chisme. Pero hermano, ¿no crees que sería mejor que trabajaran ambos? Así irías más suave. No, 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 no. Estoy en eso ahora. Estoy en eso ahora. Hablamos después. Dios mío, pero ese hermano mío está ciego. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, mi amor. ¿Qué le estaba diciendo a tu hermana? Que lo vi como que estaban hablando. Ah, no. Era algo de la familia. Diciéndome que papá que mañana le lleve algo. Pero no es lo importante. Sí, mira el almuerzo. Por favor, prepáramelo. Está bien, mi amor. Yo te lo llevo a tu habitación. ¿Y la ducha ya está funcionando? Sí, mi amor. Ya, ya todo está ready. Porque sabes que estaba medio malo el calentador de agua. Sí, mi amor. Está bien. Ok. Yo niña quisiera que mi cuñada se ha puesto a decirle algo a mi esposo. Porque si yo me entero de que es así, yo hago que la saque para la calle. Y pensando yo, ¿será verdad lo que mi hermana me dijo? De que mi esposa no quiere trabajar. Porque lo que ella no sabe es que hay reducción de personal a la compañía. Y si es así, todos vamos a perder. Lamentablemente. Qué cansancio. Vecina, le estoy llamando para ver si usted puede venir a convencer a mi hermano de que mi cuñada trabaje. No, 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 vecina, no me meten chismes a mí. Que no quiero estar en esos chismes. No, no, no. Yo fui y le ofrecí un trabajo de buena voluntad. Y ella lo que me dijo a mí, que ella la mantiene. Entonces yo dejé eso ahí. Así que a mí no me meten en esos problemas. A mí no me meten en esos chismes. Que a mí no me interesa. Amor, te quiero decir algo. ¿Tú en algún momento no has pensado trabajar? Claro que sí, mi amor. Yo he pensado, claro que sí, muchas veces. Pero tú sabes que la situación, no puedo trabajar yo también. Te lo digo porque tú sabes que los servicios están llegando demasiado altos. Hay dos aire acondicionado. Tú sabes que hay una planta eléctrica. Hay unas cuantas cosas que si hay dos entradas en la casa, no desenvolvemos mucho mejor. Sí, mi amor, yo sé. Pero tú sabes, mira, esta casa, ¿cómo tienes que se mantiene limpiecita, organizada? Incluso cuando tú vienes, yo te atiendo. Entonces yo tengo que estar en la casa. No es que yo no quiera trabajar, pero yo siento que yo tengo que estar en la casa. Y así, mientras tú trabajas, yo mantengo todo organizado y te atiendo cuando tú vengas. Pero tú sabes que hay una persona que viene dos días a la semana y nos ayuda con la limpieza. Entonces, déjale eso a ella y por favor, ayúdame a mí. Sí, mi amor, mira, no es que yo no quiera, pero ¿cómo yo voy a dejar una sola? Una persona que yo no conozco aquí sola en la casa. Yo por lo menos me mantengo vigilando de que ella esté ordenando todo, poniendo todo limpiecito. Sí, pero por eso no, porque tú sabes que es una persona de confianza. A veces, esa muchacha es hasta prima tuya de allá del campo. Sí, mi amor, yo sé, pues eso no tiene que ver. Mira, de verdad, no es que yo no quiera, pero yo siento que yo desde aquí, viendo y vigilando y manejando, todo puede marchar mejor en la casa. Ok, ok, que ahorita me llamaron del trabajo, que tengo una reunión importante, no sé qué será, aunque me llaman de repente, cuando ya debería yo estar aquí, porque ya está ahí al lunes que no vuelvo. Vamos a ver. Está bien, mi amor, cuídate mucho. Ok, igual. Yo sabía que mi cuñada algo le dijo a él, pero si ella cree que se va a salir con la suya, se equivocó. Tú vas a ver lo que yo le voy a hacer. Mira, cuñadita, tú te metiste con la persona incorrecta. Cuando tú ibas, yo venía. Tú eres que yo no me di cuenta, ya que tú le dijiste a mi esposo, ¿eh? Mira, yo te voy a decir algo. Aquí la que manda soy yo. Y yo, en esta misma semana, te voy a mandar para tu casa, porque tú crees que tú vas a hacer que mi matrimonio se termine, y esta que está aquí, lo va a impedir. Así que ya sabes. Emelie. Mi amor. Te tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Por eso me encontré tan raro esa llamada repentina que me hicieron del trabajo. ¿Qué pasó, mi amor? Te tengo que decir que entraron unos ingenieros nuevos, y entonces la gerencia decidió sacarme del trabajo y contrató a unos ingenieros nuevos. Así que lamentablemente estamos afuera. Ay, no, mi amor. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pero no hay otra vacante por ahí que tú puedas aplicar o algo. Sabes que todo es un proceso. Ahora tendría yo que hacer contacto con mis amigos, con otros ingenieros, ¿sabes qué dicen? Pero mientras tanto, no tengo nada. Entonces, quiero decirte que por favor me ayudes con lo que te dije, con un trabajo. ¿Qué? Que trabajes. No, mi amor, no. Es que tú sabes que yo no puedo trabajar. No, realmente no. Si tú quieres ver, si tú quieres buscar a otra persona para que te busque otra vacante, pero yo trabajar, mi amor, tú sabes que yo no puedo. Te diré algo, mira. Cuando venía de camino, hablé con la vecina tuya, con la vecina nuestra, y me dijo que todavía está vacante el puesto que te dijo en el trabajo que te ofreció. No, no. Es que yo realmente no voy a tomar esa vacante. Trabajar en la zona franca. Yo, tú sabes que yo soy la mujer que trabajo. Pero, ¿trabajas dónde? ¿Trabajas tú? ¿Dónde? Bueno, pues... Porque aquí hay una trabajadora que hace los oficios. Entonces, ¿dónde tú trabajas? ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿En qué me ayudas? Todos tus gatos del salón, del otro, soy yo. Tus uñas, yo. Los servicios de la casa, yo. Todo, yo. Lo que te comes, hasta los dulces que te comes, soy yo. Todo. Mi amor, pero entiéndeme. Tú sabes que a mí me conviene estar en la casa por nosotros. Entonces, ¿no trabajarás? No, mi amor, tú sabes que no. Prefiero quedarme aquí mejor en la casa. Ve, ahí me doy cuenta que lo que decía mi hermana era la verdad. Tú aquí no aportas nada. Al contrario, me desayudas. No, mi amor, de verdad. O sea, entiéndeme. Ella simplemente está hablando mentiras. Mira, oye. Recoja tu ropa y vete. Porque con una persona que no me ayude, yo no puedo seguir viviendo. No, mi amor, no, no. Tú sabes... Lamentablemente, no, 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 no. Es un atraso en mi vida. Recoja tu ropa y vete, por favor. No, mi amor, no, no. No hay nada que hablar. No, mi amor, de verdad. Ya, ya. Le dije que ya. Me dio. No, mi amor, de verdad. No, mi amor, de verdad. No, mi amor, de verdad. Gracias.